¿Cuándo están los niños? Tú no vas a la escuela Tú sabes más que yo La mochila ni te va a quedar Buenos días, buenos días, pues miren, ya estamos en otro en vivo Estamos en otro en vivo A ver, dale para abajo Ahí está ya Para arriba Ahí está Pues estamos aquí en un en vivo Vamos a hacerles un videito Ya que nos llegaron las mochilas Para los niños Y vamos a mostrárselas Nos acaban de llegar las mochilas ahorita Y queremos mostrárselas por ahí Para todos los que estén en el en vivo Sabemos que es muy temprano Toda la gente trabaja ahorita, especialmente por ahí en Estados Unidos Pero pues compártanlo Y ya lo verán más tarde Ya cuando salgan de trabajar Vamos a mandarles un saludo a todos por ahí Desde Chavinda, Michoacán Y aquí están las niñas A ver niñas, ayúdenme, tráiganse la primer caja Tráiganse la primer caja Tráiganse la primer caja Bueno, este no es el estudio que les habíamos dicho que íbamos a tener Aquí estamos transmitiendo aquí desde las casas de Bispochás Aquí estamos Y miren, nos llegaron hoy apenas las mochilas con las mochilas, las cajitas A ver niñas, empiecen a sacar las mochilas Aquí está, mira Chavinda, Michoacán Muchísimas gracias a toda esa gente por ahí que coopera Que nos está patrocinando por ahí para todas las ocurrencias de estas niñas ¿Verdad? Mira, la verdad, pero vamos a tener mochilas por ahí para todos los niños Mira qué bonitas mochilas Niñas y niños Niñas y niños A ver dónde está la lista, ahí está lo quitando Allá, allá está la de la Vamos a nombrar algunas personas que nos apoyaron en este vídeo de mochilas Y para nosotros Es que viene el cuate Tenemos a Paco Ruiz, el cuate Gracias, gracias cuate Este, por ayudarnos No es la primera vez que nos ayude Ya sabemos que has cooperado mucho Armando Maciel Juan Moreno el guarillo Saludos guarillo Saludos, saludos Sabemos que también nos has apoyado mucho Le mandamos un saludo A José Flores Rodríguez Pues uno de los iniciadores que nos ha apoyado desde que empezamos Rafa Ramos igualmente Chavín Maravilla Pues también Gracias Chavín Aunque se fue sin despedirse Sin despedirse de nosotros Pero pues va a volver pronto También a su esposa Pina Sendejas Gracias Pina por tu apoyo también A Lupita Ruiz Maciel también Este, gracias Lupita Este, también por tu apoyo para los niños Este, Ángel Mariscal Saludos por ahí Ángel Hasta Pensilvania Pensilvania También a Marina Espinosa Saludos Marina Para ti, para tu esposo Que también han apoyado muchísimo a nosotros Por ahí también a nuestro presidente El equipo atlético Chavinda Gracias Gera Mira, este, ya tenemos muchas mochilas también Y gracias por tu apoyo también por ahí para los niños Este, ya has visto tú lo que se está haciendo aquí Para todos los niños Y gracias por el apoyo También a Doris Gallón Alcalá También, este, gracias por su apoyo Este, a María Aguilar Que este domingo le tocó Estar por ahí con nosotros En el pan, en el sándwich Muchísimas gracias María Este, felicitaciones Saludos y mucho ánimo Por ahí para tu hijo Ed, maravilla Este, Eddy Eddy, Eddy Maciel, ¿verdad? O como? No Eddy Eddy Eddy, Vega Aguilar Eddy, Eddy, eh También Ochoa Vega Ochoa Vega Ya me, ya me transferí Este también a mí Saludos Compasabla Compasabla Este también Que por allá nos ven Pensilvania Mira qué bonitas mochilas Y más Se las modelan Ya Lupita, estas cubrían Sí Sí, mira Muchas mochilas Tenemos, tenemos doscientas Como les decimos Este, vamos a A llenarlas también de útiles Por ahí para todos los niños Vamos a empezar a apuntarlos Ya este domingo Este domingo Los vamos a empezar a apuntar A todos los niños Por ahí saliendo a misa Arrimense Para todos los niños Que nos vayan de aquí Venganse Venganse Para que salgan el domingo Todos los niños Ahí tenemos las otras Que se habían juntado Mira Fanny Las otras que nos habían enviado Este antes A ver Rafa Que nos diga Cuántas mandaron Esta vez Rafa Cuántas son Mira esas son las otras Las otras mochilitas A ver Sáquenlas pues también Sí Que tiene Para que las vean No Sáquenlas todas Sí Pongan primero Todas las mochilitas Y la primera ¿Qué es esa careza? Pásaselas allá Aquí tenemos dos niños Que nos están ayudando Y el resto de la familia Que no quiere salir No hay mamás Están mirando ¿Verdad? Saludos Lupita Saludos Floresta Salinas California Sácalas así Como un Qué bonito A ver ¿Cómo está aquí? Pues sí No puedo Pues sí Como sabéis Cuenta toda la gente Que está trabajando Pero no importa Compartan por ahí el video Para que Dice Rafa Que llegan 96 Ahorita 96 y 35 Que tenemos más aquí Ya entonces Ya me lo acabamos 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 los 200 Ya me lo acabamos Acabamos los 200 Vamos a repartir Las que quieran escoger Para las niñas Gracias una vez más A toda la gente Por ahí que nos apoya En todos los proyectos Que hemos iniciado Con las niñas No nos han faltado Las ayudas Igualmente Si alguna gente Como nos decimos No pedimos No pedimos Si alguna gente Voluntariamente Quiere ayudar Para útiles Que pues mientras más Haga Más se les pone Un saludo Chava Salvador Hernández Sí Yo me los ve Chava Hernández Esos ya las habían Mandado Cuando le mandaron La mascadora Ramón Ahí vienen Nuestras primeras Pues miren Que bonitas mochilas La de Rupita Es que nos faltan Otro envío más De otros dos paquetes Entonces serían Más de 200 Rafa Porque siempre Llegaron a 96 Más todas las que tenemos Pues este Aquí Ya son muchísimas Mochilas Y pues nada más Nos faltan Los rupiles ¿Verdad? Ya están todas Las mochilas Pero pues este En uno de estos días Nos vamos Y empezamos a Tener los útiles Para ver Qué va a llevar Cada mochila Pues miren Por lo pronto Llegaron 96 Y las 30 Y tantas Que te dan 25 25 Creo que eran 25 Ya es Buen montón Este Aquí están Ya las mochilas Que acaban de llegar Así es que niños El domingo Ya vamos a empezar A juntarlos A distraer Misa Que vayan Este Lleven sus vacíos También Verán Duce Dice La próxima La próxima semana Llega más Con Ah sí Gracias 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 Muchísimas Gracias Gracias Por allá Todos los que nos Nos patrocinan Nos apoyan Este Pues no tenemos Más que agradecerles Este Sabemos que ustedes Este Trabajan Duro Allá En California Para Para hacer todo esto Y pues los niños Creo que se los Ustedes han visto Han visto la alegría De ellos No No hay palabras Por ahí dice Pues este Una persona Por ahí nos puso Un comentario Que esto se pierde Se pierde Ya Este Pues Impulgarlo Pues Cada quien Nosotros lo hacemos No por sobresalir A la gente Que ayuda Sino para que vean Que la ayuda Que mandan Si llega Y si se reparte No lo hacemos Por otra cosa Este Para No estamos diciendo Que esa gente Si ayuda Y otros No No Cada quien Como dice Pues Si dice La frase ¿Verdad? Da Con tu mano izquierda Y que la leche No se Por al revés No se Pero si esto lo hacemos Para que la gente Vea pues Que lo que mandan Si llega Y si se reparte ¿Verdad? Ya no les hacemos Mal Enseñarles Que llegan Las mochilas Para todos los niños Váyanse a mis Este domingo Vamos a empezar Apuntados Vamos a tener Doscientas Con Doscientas Con útiles Si llegan Más de doscientas Pues esas Las vamos a repartir Sin útiles Porque ya saben Que los útiles Pues no son tan baratos ¿Verdad? Y no queremos Poner solamente Un útil A cada A cada mochilita Sino Lo básico Lo básico Que lleguen ustedes A la escuela Con su libreta De cada materia Sus colores Sus lápices Sus este La otra es que les pusimos También juegos de geometría Salgo de geometría Reglas Sus borradores Colores Colores Todos se les puso Saludos Tompa Ahí está tu padrino Saludos hasta Los Ángeles, California Saludos El Monte, California Mira ya Ya este Ya está viendo Su mochila Este Fanny Si Rafa Nos imaginamos Un poco complicado Pues si todo A vez que uno manda Una aguja Ahí es complicado Llegaron Imagínense Doscientas mochilas Desde allá Pues si Es complicado ¿Va? Pero pues miren Llegaron bien Llegaron bien Las mochilas Aquí están Todas las mochilas Y esperamos A todos los niños Corran la voz Todos los niñitos Este Sabemos que hay Muchos niños Que no necesitan Pero hay muchos niños Que si necesitan No importa Les vamos a dar A todo el que llegue Ahí Todo el que vaya a misa Tiene derecho A sus mochilas A su desayuno Que los migrantes Los migrantes Son los que se los están Regalando Como les decimos No somos nosotros Nosotros solamente Pues estamos organizando Todo esto Aquí por medio Del canal de las niñas Y les agradecemos Que pues que nos den Todo este apoyo Para los niños Despídense pues niñas Niñas ya Para no hacer tan raro El video Si Rafa Ya los estamos invitando Si a participar Este Ya estamos invitando A todos los niños Que se vayan listando Para su mochila Ya los padres De familia Ya saben Y ya después Les vamos a hacer Un video Que les agradece Mucho a ustedes Porque si les van a quitar Este Un peso encima Y no comprarles Este Ya los útiles escolares A los niños Y pues si Muchísimas gracias Por ahí Rafa A todos A todos ustedes Y eso les va a servir Para los zapatos Si Ya Ya con lo de los útiles Y su mochila Pues ya se puede Dice Lupita Que ya se pueden comprar Ya les vamos a comprar Los zapatos Mira Si Hay mochilas de todas De todas Ya sería este Para el tinder Ya sería No sé Darles a escoger A los niños Que estén más constantes Y con más boletitos Los que si estén cumpliendo Con llevar su vasito Vamos a darles A preferencia Escojan lo que ellos quieran Y ya pues los demás niños Pues se los va a dar también De cualquier forma Están muy bonitos También esos Que no tienen Esos son para el kinder Están chiquitas Pues muy bien Despídense niños Después del video Y inviten Inviten por ahí A los niños Y den las gracias Por ahí a todos Los que nos Patrocinaron Que si ¿Maldra? Habla No pues que muchas gracias A todos los que nos ayudaron Sí ¿Y tú dulce? Muchas gracias Mmm Que chiviadas están Que chiviadas están Pues ahora sí Las agarraron muy chiviadas Pues muchas gracias Por todos los apoyos Y en especial pues A los migrantes Para los niños Que van a servir Aquí también está Lupita Por aquí ayudándonos a grabar Ah ya saben Yo siempre Tomás me apeino Y salgo en la cámara Sí muy bien Pues muchísimas gracias Nos despedimos del video Este Les mandamos un fuerte saludo Que estén bien todos Y nos vemos Saludos por ahí Mucha linda Michoacán